José Aramis, quien es el Coordinador General del Movimiento Integral y Social, MIS, expresó este lunes que la sociedad dominicana está convencida de que el gobierno del PLD, en especial en San Francisco de Macorís, no ha podido exhibir ninguna obra trascendental. La sociedad dominicana se convenció que no tiene absolutamente nada que esperar del Partido de la Liberación Dominicana. Eso quedó demostrado con la gran participación en la última Marcha Verde, la Marcha del Millón, donde el pueblo dominicano dijo que si el pueblo no se empodera y actúa, no será posible que se haga justicia sobre ese caso y otros que están pendientes. Nosotros, el Movimiento de Integración Social, en el día de ayer, perdimos a conocer un documento donde caracterizamos al gobierno del PLD, pero hacemos hincapié en el caso de San Francisco de Macorís, donde en los 18 años y 45 días de los gobiernos pledeístas, no han podido ni pueden exhibir nada de trascendencia para este pueblo. Decimos que San Francisco de Macorís está sembrado de promesas incumplidas y ya el PLD perdió la moral ante la sociedad dominicana, ya el pueblo dominicano está seguro que no hay ningún tipo de solución y que el caso de Brecht, más que un juicio en un tribunal, es una novela. En ese sentido, lo que nosotros creemos es que el pueblo dominicano tiene que seguir en las calles tal y como ocurrió en la Marcha Verde, que el pueblo lo demostró, porque de la única manera que puede salirse del gobierno del PLD y que se le dé paso a un gobierno democrático real. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.